Lucas 11.1 Su palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñame a orar como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo cuando oréis decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo y también en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día, danos hoy y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación más libres a los del mal. A esta predica yo le he puesto el poder de la bendición se adquiere a través de la oración. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros tenemos comunión con el Dios Todopoderoso adquirimos un poder, el poder de bendecir, el poder de bendecir a nuestros hijos y a todo lo que está a nuestro alrededor. Pero esto lo vamos a adquirir a través de la oración. Primero tenemos que nosotros saber que orar es tener una conversación con el Señor, una intimidad con el Señor. Es una comunión íntima que tenemos nosotros. A veces oramos como hemos orado nosotros en este lugar. Se puede decir todos unánimos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, por una misma causa y por un mismo propósito. Porque siempre tenemos que estar, Dios es Dios de propósito, y tenemos que estar unidos en una disfunción, en un mismo poder. Tenemos que orar lo mismo para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Pero tenemos en un momento, en las madrugadas, que necesitamos esa oración con el Dios Poderoso y esa la hacemos solamente nosotros y el Dios Poderoso, que es la intimidad. Porque si no tenemos esa intimidad con el Dios grande, el Dios Poderoso, sí vamos a saber lo que vamos a hacer. Porque su palabra dice que más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Yo no me puedo dirigir, ni puedo caminar, ni a un lado, ni hacia atrás, ni hacia la derecha, si Él no me ha dirigido, si Él no me ha dicho, anda acá o anda allá, yo me tengo que dirigir de acuerdo a lo que Él me está enviando. Por eso es necesario tener la oración de Todo Poderoso en la intimidad, en las madrugadas, donde el Señor está esperándonos con brazos abiertos a nosotros, orar en la madrugada para tener esa conversación con Él, para tener que saber qué es lo que Él nos va a decir. Y tenemos nosotros también que en el Salmo 25, 14, dice que la comunión íntima es con lo que le temen, porque en esa conversación íntima que tenemos es que nosotros aprendemos a tener ese temor con Él. Es donde nosotros aprendemos a tener esa intimidad y aprendemos a tenerlo. No le tememos al hombre, porque así es, no tememos al hombre ni a sus decretos que el hombre ponga, a veces hay decretos que pone el hombre solamente de su parte, pero no cumplen los decretos ni los estatutos y mandamientos que están escritos aquí en la palabra. Tenemos nosotros que ser reverentes al pastor, reverentes a lo que nos está mandando, pero lo que más nos hace estar en la iglesia es el temor a Dios. Por eso nosotros tenemos que enseñarle al pueblo el temor a Dios. El temor a Dios es enseñarle cada día que tenemos nosotros que orar y conversar con Él en la intimidad, para que sea el Dios grande, el Dios poderoso, revelándole a cada uno de sus siervos lo que quiere revelar. Oye a su nombre, oye a su nombre. Palazas que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, es que a veces no sabemos lo que es la oración. La oración es un mandato, es un legado que nos dejó el Señor. Para nosotros llenarnos de una vida santa, llenarnos de una vida de oración, y no solo una vida de oración, de una intimidad con Él, sino que aprendemos a conocer los tesoros escondidos que hay en el cielo para nosotros. De arriba vienen esos tesoros, de arriba vienen los cielos abiertos y desciende acá a la tierra. Por eso es que la primera parte donde dice Padre Nuestro que estás en los cielos, es cuando nosotros adoramos al Señor. Lo adoramos todo lo que sale en nuestro corazón, eres grande, eres precioso, eres maravilloso. Porque si nosotros no abrimos los cielos, primeramente siendo unos adoradores, nosotros tenemos que entrar a una oración siendo adoradores. Los adoradores abren los cielos y entra el Espíritu Santo y comienza a moverse con poder en nuestras vidas. Porque dice que si Dios va a no edificar a la casa, en vano estaríamos nosotros aquí. Entonces el poder de nosotros es abrir los cielos y comenzamos a adorarlos. Por eso el modelo, porque esto solo es un modelo, no como respite Padre Nuestro que estás en los cielos. No es un modelo donde decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, eres grande, eres poderoso, eres digno de ser agamado y glorificado. Pero en la otra parte dice Padre Nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Pero también dice una parte donde dice, venga a tu reino. Cuando dice venga a tu reino, ¿qué estamos nosotros haciendo? Que el reino de los cielos en sí es la vida con poder. Pero ¿cómo adquirimos que el reino de los cielos venga a nosotros en la vida con poder? Es cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos la intimidad con el Señor, cuando nosotros buscamos de noche, de día, y a toda hora buscando la intimidad de Dios grande, de Dios Todopoderoso. Y a tu nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice que aún Jesús, imagínese Jesús que era el Hijo de Dios, Jesús que hacía milagros, hacía rodillos, y andaba por el pueblo salvando a los demoniados, restaurando, rescatando, y se desgastaba, porque nos desgastamos al este. Pero ¿dónde iba Jesús? Jesús iba a la intimidad con el Padre Todopoderoso. Y dice que Jesús oraba en todo tiempo, y Él era el Hijo de Dios. A veces nosotros queremos orar un ratito, media hora, una hora, un cuarto de hora, y queremos hacer a veces milagros y prodigios. O queremos que el reino de los cielos descienda con poder. Dios es Dios de propósito, pero nada se puede hacer si no oramos. Nada puede hacer si nosotros no tenemos una intimidad con el Señor. Nada podemos hacer si no oramos y no le dedicamos al Señor una, dos horas de oración, tres horas de oración, como el modelo que uno quiere hacer. Jesús oraba en la tarde, Jesús oraba en la noche, Jesús oraba a toda hora, y Jesús oraba a todo momento. Si podemos ver en Marcos 1.35, ahí vamos a ver que ahí Jesús oraba por la mañana. Y dice ahí, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Ahí podemos nosotros comprobar que Jesús oraba por las mañanas, ¿verdad? Jesús tenía la comunión íntima con el Padre, por eso dice Marcos 1.35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Cómo nosotros podemos levantarnos, abrir nuestros ojos y salir al mundo, porque vamos a exponernos al mundo si antes no le ponemos al Señor, Dios grande y todopoderoso, todo en manos de Él, para que sea Él manifestándose en nuestras vidas, manifestándose en nuestras casas, manifestándose en nuestros hijos, manifestándose en nuestra parentera y hasta donde entienda su misericordia. Dice que Jesús oraba también por la noche, y eso lo vamos a ver en Lucas 6.2. Dice que en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Nosotros no vamos a hacer como Jesús, pero da el caso que si habemos uno, a mí me tiene a veces toda la noche y cuando a Él es placer, porque cuando nosotros nos dejamos de ir bajo Él y como Él ordena y como Él gobierna nuestras casas, cuando Él dice esta noche la vas a pasar toda la noche hasta las seis de la mañana, pues así tenemos que esa noche nos tocó orar desde las once o doce que uno viene de su congregación hasta las seis de la mañana y al otro día nos levantamos con un rostro reclanteciente porque Él ha sido el que ha dado la orden. Entonces Él, nosotros, yo tengo que trabajar a las seis de la mañana, soy maestra de la escuela y a esa hora Dios ha fortalecido porque Él es el que ha mandado. O sea, no es porque ha sido mi carne o eso, pero nosotros tenemos que ir todos los días, pero cuando hay esas oraciones tan profundas como el Señor dice, ahora desde las doce hasta las seis de la mañana es porque Él está dando la orden, porque Él gobierna nuestras vidas. Por eso ya no vivo yo, más Cristo vive dentro de nosotros para poder adquirir ese poder de la bendición. Dice que Jesús oraba también por la tarde y tenemos eso, lo vamos a ver en Mateo 14, 23. Dice ahí su palabra, después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Entonces nosotros, dice que llegó la noche, pues no, o sea, quiere decir que Él estaba orando en la tarde, ¿no es verdad? Entonces nosotros podemos ver que Él también oraba por la tarde, oraba por la noche, oraba por la mañana, oraba por la tarde. Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo de Él, nuestra vida tiene que ser una vida de oración para nosotros, siempre que estar en intimidad con Él, para poder dirigirnos, para poder alcanzar lo que nosotros queremos alcanzar. Porque Dios es Dios de propósito, Dios quiere darnos muchas bendiciones. Dios, aquí en la palabra del Señor, en esta Biblia que fue escrita por hombres, por hombres motivados por el Espíritu Santo, en esta Biblia, es una Biblia llena de tanto poder, llena de tantas promesas, que ya están escritas, solo las tenemos que tomarlas y hacerlas nuestras. Y entonces a veces estamos, sé que vendrá la prueba y que el Señor nos dará el consuelo, pero dicen que no nos manda más, carga más pesada de la que nos podamos llevar. Pero si nosotros oramos y buscamos al Señor, porque a veces también es prueba del Señor, pero sabemos nosotros que quién anda como león muriente buscando a quién devorar. Sabemos que es el enemigo, el adversario que entra a nuestros hogares a buscar a quién devorar, a buscar a los hijos, a buscar a los padres, a buscar los matrimonios. Por eso los matrimonios, yo creo que tienen que estar unidos, orando por la misma causa, por un mismo propósito, por un mismo poder. Hay un momento en que el esposo tendrá su comunión y la esposa, pero hay un momento que se levantarán en guerra a guerrillar contra quién nos está destruyendo, contra quién destruye los hogares, contra quién destruye nuestros hijos. Nos levantamos y cogemos, nos tomamos de la mano como esposo. Yo soy viuda, ¿no? Pero si hubiera tenido mi esposo, lo cogiera de la mano y me levantara a hablar con él. La verdad es que la mujer sabia edifica su casa. Entonces, aún cuando sale el esposo, ahí viene el poder de la bendición. Cuando el esposo sale a trabajar, cuando el esposo sale a trabajar en Dios o sale a trabajar en un secular, ¿qué le toca? La mujer sabia edifica su casa. Le bendigo el nombre de Jesús, de Nazaret. Ahí le activo a ángeles, alcaje de serafiles. Ahí voy enmarcando ese territorio para que mi esposo venga con bendición. Es de nuestra boca que sale la bendición. Sale mi hijo, sale mi hija, el Señor, van a con ellos. Estás bendecida. Ahí están los ángeles. Cuida su entrada, su salida. Dice que el enemigo no soporta que una madre diga herencia de Jehová con los hijos de los santos porque es una palabra poderosa que sale de ella. Es una palabra de poder que sale de lo que Dios nos ha enviado. El enemigo no puede venirnos a su casa. Señor, estoy proclamando de día y de noche herencia de Jehová con los hijos de los santos. Él podrá moverse, podrá decir como corriente a montárselo. Dios me envía los ríos y agua viva para arrastrar todo lo que está molestando y todo lo que está absorbando en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios y en contra de nuestros hijos. Y a tu nombre. Y a tu nombre. No oramos, pero tenemos que tener un poquito más de comunión con el Señor. en unirnos, en unirnos, en los matrimonios, en orar con nuestros hijos, las que son solteras, en orar cada día, cada hora, en todo momento. Los jóvenes, entrar en un, en un unión con el Señor para que el Señor sea levantándonos. Porque nosotros los padres hacemos murallas, hacemos muros, irreprensibles, inaccesibles, indestructibles, decimos nosotros, donde Él no puede entrar, disminar, ni tocar a mis hijos. Pero cuando ellos ya tienen una edad de 18, 20 años, ellos también comienzan a hacer sus muros, comienzan a edificar, comienzan a orar también para que sea Dios ahí cubriendo, guardándolos, para que sea Dios protegiéndoles, más nosotros enseñándoles la palabra. Nosotros no ponemos a nuestros hijos y le imponemos las cosas. Nosotros vamos con la palabra, le enseñamos la palabra para que ellos sean libres, porque cada uno de nosotros Dios nos hizo libres, nos dio el libro al perdido de decidir, ¿cuál es el propósito de nosotros, nuestro Padre? Es enseñarle la palabra, es enseñarle el temor a Jehová. Lo que ellos sean libres para seguir al Señor, sabiendo nosotros con la seguridad que Él cuida su levantar, Él cuida su sentar, Él nos va acompañando. El ángel de Jehová acampa alrededor. Señor, ahí en los sueños, Señor, tú le estás poniendo, Señor, revela de tu palabra, Señor. Cuando yo era pequeño y aún siempre me ha seguido, pero una vez, bueno, el Señor le mostraba que yo me iba, que yo me iba y que Él decía, mamá, mamá, y que yo le decía, Señor, que el hijo, la salvación es individual. Pues ahí, poco a poco, yo le hacía que le muestre sueños, que le muestre revelaciones, que le muestre, para que vaya adquiriendo el temor. porque cuando van en el proceso los niños por regular, los jóvenes van y su rebeldía, porque el enemigo comienza a poner rebeldía, aunque casi a mí no me ha tocado así con él, con los otros sí, porque él es el que lo tengo en Dios. Tengo una apartada y uno que quizás nunca conoció, pero dice la palabra del Señor que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo tengo que esperar eso, creer que el Señor me ha puesto esa palabra, pero yo creo que tengo que tenerla con seguridad. que dice pacientemente esperé en Jehová. Yo tengo que esperar pacientemente, pero esa palabra la tengo que esperar con gozo, con alegría, porque yo sé que el Señor llegará a su tiempo, todo lo que es el tiempo perfecto del Señor, pero nosotros vamos cada día a crecer la fortaleza. Es que la oración, así como lo hacía Jesús, imagínese el Dijo de Dios que él podía tener y decidir lo que él quisiera, pero él sabía que tenía el respeto hacia el Padre celestial, hacia el grande, que nosotros tenemos que darle la gloria, hacia nosotros tenemos que darle la honra, hacia nosotros tenemos que levantarnos y decirle que él es grande y maravilloso y decirle que él tiene todo el poder para dirigir nuestras vidas. Él es el que nos levanta con poder y gloria, por eso el Señor en esta mañana quería enseñarles un poquito de lo que era la oración, aunque yo creo que todos nosotros somos entendibles, pero siempre tenemos algo que aprender porque digamos que no todos nos la sabemos. Yo estoy aquí pero no me la sé todo, ustedes están ahí, yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí, dicen que aún las piedras hablarán, aún los pequeñitos que dicen a veces que solo los ministros son los que hablan, no, también los pequeñitos recibimos la palabra, yo tengo una escuela y aún recibo palabras a veces de los niños porque el Señor envía a través de quién para nosotros, es de nosotros tomar la palabra del Señor y ponerla por obra porque el Señor cuando envía palabras es para restaurar nuestras vidas, es para levantarnos con poder, es para inventar porque un día nos vamos a partir a la patria celestial y dice que nosotros tenemos que ir con vestiduras blancas y las que se siente porque cada día estamos en este mundo y cada día pecamos, entonces nosotros todos los días tenemos que pedirle perdón porque el que dice que no ha pecado nos hacemos mentirosos, pero el que nosotros confesamos nuestros pecados cada día que el Señor nos limpia, nos purifica y entramos a su presencia para poder adorarle y para poder alabarle y bendecir tanto y bendito nombre y a su nombre. Cuando las madrugadas oraba, cuando fue levantado mi ministerio ofrecía una iglesia así pequeña como la de ustedes, iglesia Pentecostal donde el pastor tiene que haber orado mucho por mí para que Dios me haya levantado porque era muy rebelde, ¿verdad? Entonces Dios tenía que haber orado muy, oró mucho por mí, dice que ahí hay intercesores que oran para que haya un rompimiento y ese siervo, esa sierva se levante. Entonces yo, este, él nos enseñaba, un pastor que nos enseñó mucho sobre la palabra del Señor, pero a veces yo decía ¿y cómo se ora? ¿y cómo se, cómo predico? Deme una estrategia, deme esto, nos enseñaba los quejos o algo, pero decía no, eso te lo va a revelar el Señor, pero no daba, pero eso te lo va a revelar el Señor en la intimidad y uno siempre por esto, bueno, me va a revelar y así comencé el camino de oración en las noches y cada día iba presentando y cada día ha puesto más firmeza y tenemos debilidades como todos, pero cada día le pone a uno el poder de que tiene el Señor con nosotros. Un, en, hace un año de vestido tengo cuatro nietos muy terribles con ellos, muy inquietos y entonces siempre mi hija es la que está apartando mientras ella esté apartada siempre el enemigo se moverá aunque yo le ponga la cobertura en la que tiene que ponerme la cobertura y el Señor a veces coge a los niños para que ella venga a los caminos, pero igual le reclamo de noche y de día y le digo que tenga misericordia porque parece mentira lo dice que los hijos no tienen la culpa pero a los demás los mujeres nos toca y el niño se cayó se rompió su cabeza se partió apenas pero toda la mitad de sus braños se llenó no sé si de agua o de sangre fuimos al hospital escuchando pues mi hija fue al hospital con su esposo y le dijeron que ella tenía que internarlo por eso como yo siempre le he creído a la palabra en la mano y le digo ándate igual vamos a poner otro hospital se fueron al otro hospital y en el día que hubo ah él hubo dos años se le bajaría eso que tenía pero como él reaccionaba bien pero como Dios es poderoso Dios lo que el hombre quiere hacer es un daño Dios lo hace en minutos Dios lo hace en horas y entonces lloraba siempre ha sido que le clamo Señor ten misericordia Señor porque una cosa es orar también otra cosa es clamar como la alabanza que ustedes siempre cantan aquí que es muy bonita clama a mí yo te responderé clamar es clamar con gemidos indecibles pero verdad clamarle al Señor mostrarse en su presencia y llorarle y yo dije Señor pero si tú eres el médico de médicos el médico por excelencia tú puedes hacer lo que en un día en dos días lo que el hombre está diciendo en dos años y fueron tres días de oración constante y en tres días como se había puesto el propósito el cráneo del niño se desinflamó se desinflamó lo que el médico había dicho es lo que dice el hombre pero lo que Dios todo poderoso dice cuando nosotros sabemos que a través de la oración vamos a adquirir el poder de la bendición tenemos que bendecir a nuestros hijos a donde ellos vayan Señor a donde va y va a ser acepto Señor ahí donde vaya Señor amado y va a ser donde ponga sus manos ahí será bendecido ponga la planta de sus pies ahí será bendito bendíselo grandemente Señor así mismo bendecimos a nuestros esposos así mismo a los esposos a las esposas así los padres a los hijos y los hijos a los padres y así mismo los miembros de esto bendicen al pastor bendicen a este lugar abren sus manos a los cielos levantan sus manos al Dios todo poderoso y proclaman la victoria del Señor buscando en su palabra que cada día nosotros seremos bendecidos porque aquí está su palabra vamos a ver en el libro de Génesis cuando el Señor comienza cuando recién comienza el Señor que el Señor comienza a bendecir como va a hablar del Espíritu Santo y Dios lo bendijo diciendo multiplicados y multiplicados y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra ahí podemos ver como viene la bendición entonces sabemos que desde el principio como Dios bendijo las aguas las aguas y en Génesis 1.28 la esposa del pastor y en Génesis 1.28 y en Génesis 1.28 que la bendición y en Génesis 1.28 Y a los que te van a ir, y a los que te van a ir, serán benditas en toda la familia de la tierra. Es de la gran bendición que dio el Señor Abraham. ¿Por qué? Porque Dios primero probó su corazón. ¿Qué hizo con Abraham? Le dijo que llevara a su hijo. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Será que uno de nosotros nos diga, venga a sacrificar a su hijo y lo llevaremos? Pero ahorita, entonces, en cambio, miren a él, a través de ese sacrificio vivo que hizo él, ahora, el sacrificio vivo que hacemos nosotros es simplemente, a veces a personas me parece tan difícil, es sacrificar a su cuerpo, el sacrificio vivo, para orar al Señor. Pero miren lo que tenían que hacer los siervos de antes, sacrificar a su hijo, y por la obediencia de él, miren cómo lo bendimos. Entonces el Señor siempre bendice cuando nosotros entramos en una oración poderosa, cuando nosotros buscamos su rostro a toda hora, a todo momento, en todo lugar, en donde estemos, el Señor nunca es el poder de bendición. Nosotros tenemos que aprender a bendecir. Cuando nosotros salga de nuestra boca palabra de bendición y no de maldición, aunque nuestros hijos a veces estén equivocados, nosotros proclamamos la palabra y lo bendecimos, porque nos dice que nuestra boca se ha hecho para bendecir, pero que de nuestra boca sale maldición, eso se hace porque tenemos poder, pero que nosotros tenemos que tener la bendición en nuestra boca para bendecir a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestra parentela, aún como le veía al pastor, me gusta así la iglesia que ora por todas las iglesias, ¿no es verdad? Porque otras iglesias oran por su iglesia y ya estuvo, cuando aquí yo veo que oran por todas las iglesias, quiere decir que estamos unánime orando por todo, orando por el huerto, por el menesteroso, por la viuda, por el niño de la calle, por el alcohólico, porque después que nosotros hemos entrado a este poder de oración, el primer poder de oración es adorar al Señor, después entramos a orar por nuestros hijos, pero la última oración es la que usted comienza a orar con el miedo de indecir y dolores de parto, por quien usted no conoce, porque el Señor comienza a mostrarle hasta por quién ora, por el alcohólico, por el vecino que está allá que usted no sabe, entonces comienza el último poder de la oración, entonces comienza a aclamar, ¿por quién comienza a aclamar? Por la tierra que vive el dolor, ¿por qué hay nacimiento del dolor? ¿por quién? Porque hay tantos niños hambrientos en la calle, porque hay tantos drogadictos, porque ya se ha levantado y se ha multiplicado la maldad, y el amor de muchos se va a enfriar, y esta palabra que hoy día la proclamamos, después no se la escuchará, y tendremos que ser el Dios vivo, pero ahora que todavía se puede proclamar la palabra, ahora que todavía se puede proclamar al Dios poderoso, tenemos que levantarnos en guerra, tenemos que levantarnos, unirnos de un mismo propósito, en una misma unción, por una misma causa, por un mismo propósito, el padre, la esposa, el tío, y los que están al lado del pastor, levantándose de un mismo poder, de un mismo espíritu, porque el Señor nos manda a educar en las almas, a rescatar las almas perdidas, que se encuentran en la calle, a un hotel carenca, yo voy a las iglesias, voy a los, estoy en los taxis, pero no tengo, dicen que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, pero no tengo la valentía que Dios le ha dado a él, de pararme en un bus, en un colectivo, y predicar la palabra, ¿no es verdad? Entonces, dice que cada uno, dice que cada día los hijos van más adelantándose, yo predico en la iglesia, cuando el Señor me envía, porque él no me ha dicho, ven, yo le dije, voy ahí, primerito me dice, no, después yo le digo, porque no me quieres llevar, entonces yo le digo, no soy yo, es el Espíritu Santo que comienza a motivar a la persona, entonces, pues no sabía que el pastor ya me iba a poner a predicar, yo, bueno, voy de visita, pero como dice que el Espíritu Santo es el que se mueve con poder en nuestras vidas, porque no es que predico mucho, en la santidad de Dios tengo dos años, pero estoy en incógnita, la verdad, simplemente predico donde me llaman, a besar en ellas, en el barrio, al martes, donde el Señor me dirige, porque el Señor es el que gobierna nuestras vidas, la verdad, hasta el propósito del Señor, en un tiempo atrás, estaba activada en lo que era mi iglesia pequeña, pero ahora me activo conforme me vaya llamando, conforme donde yo, aunque ya le digo a veces rechazgo, decía, tenía miedo mami, que tú digas, no, si yo a todos le digo sí, entonces, yo a todos le digo sí, que tú digas que no, entonces yo le digo, no, cuando ya el Espíritu me manda, yo no puedo desobedecer, simplemente me muevo bajo el poder de su Santo Espíritu, entonces este es el mensaje que yo les quería dar, porque Dios ha tratado mucho en mi vida, muchos milagros que quizás, pueda que algún día, me vuelvan a invitar y vuelva a darles los testimonios, yo tengo muchos testimonios en mi vida, muchas, muchas milagros que Dios ha hecho en mi vida, en mi nieto, en mi vida mismo, y cuando mi nieto está vacío, cuando ha pasado, el Señor me envió una palabra, me dijo que, oh Jehová, tú te creas que los cielos y la tierra, y con gran poder y gracios extendidos, nada es difícil para ti, entonces yo sé que nada es difícil para Él, nada es imposible para el Dios grande, para el Dios poderoso, también me envió la profecía, aquel que es poderoso para crecer, todas las cosas, más abundantemente de las que creemos y entendemos, de acuerdo al poder que actúa en nosotros, de acuerdo a lo que creemos, tomamos la palabra, y Dios se hace realidad en nuestras vidas, cuando nosotros creemos, pero esto lo vamos adquiriendo, a través de la oración, a través de la comunión íntima con Él, a través de que Él nos va llenando, nos va fortaleciendo, vamos adquiriendo esa valentía, aunque vemos nosotros a veces un desierto que pasamos, porque dice que tenemos que ser probados, como morro reclinado, tenemos que ser pulidos, pero dice su palabra, que aunque pasemos por las aguas, no nos abegaremos, y aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos, porque el Señor está con nosotros, el Señor está con nosotros, como poderoso, gigante, que el Señor siempre pelea la buena batalla por nosotros, aunque nosotros estemos desesperados, angustiados, aunque nosotros no tengamos fuerzas, dice el Señor, que da fuerzas al calzado, y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna, aunque a veces no tengamos, dice el Señor, pero que aún Él alimentaba a las aves, ¿cómo nos van a alimentar a sus hijos? Porque dice que no habrá justo, desamparado de su descendencia, que bendigue pan, solo nosotros tenemos que tomar la palabra, servirle al Señor, cumplir sus estatutos, y mandamientos, y decretos, no a la perfección, porque nos haríamos mentirosos, porque de una u otra forma, pecados, pero sí luchamos, sí vamos, alante, alante, siguiendo la buena batalla, dice el Señor, hasta llegar a la estatura del varón, y la varona perfecta, seguimos nosotros, alando la misma carreta, dice, cuando estamos en una congregación, vamos con el pastor ahí, ayudándolo, fortaleciendo, los hermanos se debilitan, para soltar la esposa, para soltar un cubier, para que levanten sus manos, para que siga proclamando la palabra, porque contra quién se mueve el enemigo, siempre se levanta contra la cabeza, entonces nosotros, la mujer está ya, y nos pita su casa, cuando nosotros estamos como, como fieles, cuando estamos plantados, como, como, como estos, pilares que están ahí, así es como estamos nosotros, plantados ahí, ¿para qué? para levantar, para ayudar, para dar la misma carreta, para seguir, luchando, por alcanzar el reino de los cielos, por eso el Señor, en esta hora, les quería dejar, estos versículos, que eran el poder de la oración, pero a través de esa oración, nosotros vamos a tener el poder de la bendición, comenzamos a orar, a bendecir a nuestros nietos, a bendecir a nuestros hijos, a bendecir nuestra casa, que en nuestra boca, salga la bendición, que en nuestra boca, estemos siempre orando, que en nuestra boca, siempre estemos proclamando la victoria, que en nuestra boca, siempre estemos proclamando, que Él está con nosotros, aunque usted vea la adversidad, aunque usted vea que viene todo lo que viene, pero que usted siempre proclame la victoria del Señor, que usted siempre proclame, que el Dios grande, poderoso, está con usted, que Él va adelante, el suyo, que Él pelea con usted, que aunque pasen las adversidades, Él siempre está con nosotros, y a su nombre, y a su nombre, pues que nosotros, hemos buscado el rostro del Señor, dice en Mateo 6, 33, dice, buscar primeramente, el reino de Dios, y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, quiere decir, que después, que nosotros, hayamos encontrado, esa comunión, con el Dios de los tiempos, que después, que nosotros hayamos encontrado, esa comunión, que después, que nosotros proclameamos, que Dios gobierna nuestra casa, y que ya no vive usted, más Cristo vive en mí, Él comienza a abrir la ventana del cielo, y comienza a dar todas las cosas añadidas, por eso vemos, que dice Mateo 6, 33, buscar primeramente, el reino de Dios, y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, y también dice el Señor, en Job 22, 21, vuelve ahora, en amistad con Dios, y tendrás paz, y la prosperidad, vendrá a ti, porque a veces, proclamamos la palabra, a veces, el Espíritu nos tome, como yo le digo, pero es mantener el Espíritu, es mantener ese gozo, en nuestras casas, es mantener la misma paz, y la misma tranquilidad, es mantener la misma seguridad, cuando están pasando las adversidades, es mantener, que el Espíritu Santo, vive nuestra vida, a toda hora, en todo momento, en todo lugar, no solo en la iglesia, sino cuando lleguemos a la casa, vendrá una tribulación, porque el Espíritu Santo, está ahí, para no dejarnos de baer, para no dejarnos de fallecer, para que la ira, dice, hay laos, y no pequeños, para que en nuestras casas, haya la tranquilidad, para que en nuestras casas, haya la paz, para que en nuestras casas, haya la seguridad, y comience a haber, otra armonía, comience a ver, y a través de que adquirimos, porque en nuestras casas, también tenemos que tener la alabanza, y en nuestras casas, tenemos que tener la palabra, yo tengo un miedo, y ellos, se puede decir, un poco no hay una palabra, les doy, pero, y no es apartada, entonces ellos ven, aquí no, aquí solo se proclama, la palabra del Señor, aquí nosotros oramos, y cantamos, aquí vemos nosotros, cosas de Dios, entonces, se les va enseñando, que aquí no se puede ver, es porque nosotros, no podemos salir, si nosotros estamos activando, ángeles, arcángeles, serafines, jerubines, y serafines alrededor, de nuestras casas, y ya en las casas, las perdemos, y nos ponemos a ver la novela, y nos ponemos a ver, cosas que no podemos ver, estamos saliéndonos, del hilo de Dios, estamos saliéndonos, de la comunión del Señor, y se perdió ese hilo, se perdió la comunión, con el Señor, ¿verdad? Porque todas estas cosas, las hemos adquirido, aprendiendo, porque yo también, pasé todo ese proceso, alababa al Señor, vendaba, asaltaba, y no lo que era, y cuando llegaba a mi casa, aprendía la novela, entonces, ¿qué conmigo? Pero el Señor nos va enseñando, nos va dando la paliza, porque el Señor dice, que también, es amor, pero también, fuego, consumidor, entonces, el Señor, poco a poco, ha ido enseñándonos, cada día, y he ido enseñando a la gente, porque eso también ha pasado, este proceso, entonces, te iba enseñando, que, ya un siervo de Dios, que predica la palabra, porque lo que hace la calle, no tiene que mantenerse, y yo le dije, espera tu momento, ¿no? Porque dice que los valientes, arrebatan el reino de los cielos, el Señor lo motivó, pues no dice que ese fuego, que arde, yo no podía ponerle ahí, pero yo, o sea, no le exijo, pero siempre, lo aconsejo, tú siempre, tienes que guiarte, por este camino, tú siempre, no le exijo, porque tiene libre, el reedrío, de decidir, porque sabe que yo no lo gobierno, lo gobierna el Dios grande, y el Dios poderoso, él es el que dirige su vida, él solamente fue prestadito para mí, pero él pertenece al Dios grande, al Dios santo, al Dios poderoso, al creador del cielo y de la tierra, al Dios omnipotente y omnipresente, lo podemos decir, santo es,